Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Zozobra entre cafetaleros deja la suspensión de operaciones de la internacional CISA Exportadora, pero el régimen asegura que le hará cumplir sus compromisos comerciales. La empresa CISA Exportadora suspendió sus operaciones en Nicaragua. La suspensión de los beneficios de café El Carmen en el Pacífico y San Carlos en la zona norte del país mantiene en zozobra a los cafetaleros al considerar que se trata del principal exportador de café del país, así como de una fuente de apoyo técnico financiero. Ante ello, productores no saben cómo harán para financiar las labores de corte y temen que empresas comiencen a pagarles menos por su café para la exportación. En tanto, el gobierno de Ortega asegura que facilitará la comercialización y exportación del café ante el cese de operaciones de CISA en el país y en otros siete países del mundo y hará que la empresa cumpla sus compromisos comerciales en Nicaragua. Datos oficiales indican que el café genera unos 600 mil empleos durante la época de corte. El economista Juan Sebastián Chamorro propuso hoy que los acreedores de CISA intervengan la empresa, reanuden operaciones, acopien, paguen y exporten el café y así se minimicen los riesgos económicos de una potencial crisis financiera y económica para Nicaragua. Muy recientemente, Mercon anunció la adquisición de una deuda de 450 millones de dólares liderado por el Banco Internacional Rabobank y otras 13 entidades financieras. Eso me hace ver la posibilidad como solución a una potencial crisis en el sector cafetalero y es que los acreedores de Mercon y por lo tanto de CISA exportadora intervengan la empresa, reanuden las operaciones, acopien el café, paguen el café, exporten el café y así se minimizan los riesgos económicos de una potencial crisis financiera y económica para Nicaragua y además los acreedores se resarsen de las deudas incurridas. La defensora de derechos humanos, Bianca Jagger, le exige a la Unión Europea no olvidar a Nicaragua ni a los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Soy consciente de que hoy en día con la guerra de Ucrania y Oriente Medio podemos parecer insignificantes, pero realmente vivimos en una dictadura cruel y malévola que hace que todos los nicaragüenses estén en una gran prisión, explicó con firmeza en una entrevista la fundadora y presidenta de la Fundación Bianca Jagger para la defensa de los derechos humanos. Además, Bianca Jagger expuso el caso del obispo Rolando Álvarez, cuya causa amadrina ella con el objetivo de retratar el calvario que vive el eclesiástico en el complejo penitenciario La Modelo. Y cambiamos totalmente de temas, el Real Estelí hace historia al coronarse como subcampeón de la CONCACAF y pasar a la primera fase de la CONCACAF Champions 2024. El Real Estelí de Nicaragua se coronó como el subcampeón de la CONCACAF tras llevar una desventaja 3-0 contra el club de Costa Rica, la Liga Deportiva Alajuelense, en el partido de la gran final en el Estadio de Alajuela. El Real Estelí tuvo un gran desempeño en cada uno de los partidos contra sus antagonistas que lo llevaron a colocarse en la fase 1 de la próxima Copa de Campeones con CONCACAF Champions 2024. El ganador del torneo centroamericano se llevó un premio de poco más de 700 mil dólares. Te felicito por el torneo y por el partido de hoy. Hoy demostraste que fuiste mejor que la Liga Deportiva. Aunque no se logró ganar, las ocasiones claras de gol fueron más del Real Estelí que de la Liga. Y felicidades por el resultado y porque fuiste hoy mejor que la Liga. Gracias. La verdad es que el fútbol gana el que hace los goles y el que comete menos errores. Y eso fue lo que nos pasó en esta final. Y la verdad es que sí, lo lamentamos de alguna manera, pero también nos sentimos orgullosos por la dinámica, por el funcionamiento con el que finalizamos. Y definitivamente hay que celebrarlo también. Y en el plano internacional, María Corina Machado aseguró que las órdenes de arrestos contra miembros de su equipo son medidas desesperadas de Nicolás Maduro. La candidata presidencial de las Fuerzas Democráticas de Oposición recalcó que el gobierno de Nicolás Maduro actúa ante el poco apoyo ciudadano. Lo que ocurre es que hay un régimen desesperado, que se ve derrotado. Y creen que con esto van a causar miedo, descalabro, desmoralización y desmovilización. Es todo lo contrario, aseguró Machado. Corina en rueda de prensa reiteró que los factores de oposición que le apoyan seguirán en una ruta democrática en la lucha por las elecciones libres del 2024. Además, se solidarizó con los miembros de su equipo amenazados por el gobierno de Maduro y les aseguró que cuentan con el apoyo de la sociedad venezolana. Y hacemos un enlace en este momento con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Siri. Soy en el programa Antedeportes de Darío Medios. Les estaré comentando todavía lo que queda de la final que perdió el Real Estelí ante la Liga Deportiva Alajuelense, despidiéndose con honor, con mucha dignidad. Ayer empataron en Costa Rica y el reconocimiento para este equipo que es el gran ganador de la Copa Centroamericana recibe el conjunto más de medio millón de dólares, 320 mil en premios durante este torneo, más 200 mil que va a recibir por su participación en la Conca Champion, en donde se estará enfrentando a los equipos campeones de México, de Estados Unidos, de Canadá. Así que viene el siguiente torneo que es más difícil, pero bueno, se lucieron y han logrado hacer un trabajo que jamás se había conseguido por medio de ningún equipo en la historia del fútbol de Nicaragua. La buena noticia es que Erasmo Ramírez ha sido firmado con un contrato de ligas menores por el equipo de Tampa, así que este pitcher livense no se rinde. Siempre está peleando un espacio en las mayores y lo tendremos en la próxima temporada batallando desde ligas menores para tratar de subir a la liga grande. Perdió la selección de fútbol femenina por goleada ante Brasil. No es poca cosa enfrentarse a las brasileñas que han sido campeonas del mundo. Los planes de Román El Chocolatito González, tres peleas más y retirarse. Después del 2024 planea una pelea de título del mundo y despedirse con un combate en Nicaragua. Juan Soto, Juan Soto, el gran apoyador de pelotas dominicano, ya se está midiendo el uniforme de los Yankees. En cualquier momento lo pueden presentar los bombarderos después de negociar un canje con los padres de San Diego. Todo esto y más se los estaremos comentando en el programa de Darío Medios Internacional, el programa de deportes que les presento todas las semanas. Mil gracias, adelante y... Muchísimas gracias Miguel y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. La parroquia San Isidro Labrador de Coronado será el escenario de la Purísima y Darío Medios Internacional estará ahí para brindarle todo su apoyo y que devotos costarricenses y nicaragüenses puedan disfrutar de este fervor mariano. ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! La Purísima es el nombre cariñoso que recibe la Virgen María en Nicaragua y hace referencia a la celebración de la Inmaculada Concepción, patrona del país, que se celebra el día 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción no se refiere a la Concepción de Jesús, sino a la de la Virgen María. El dogma fue proclamado por Pío IX el 8 de diciembre de 1854. La Fiesta de la Purísima es una fiesta muy nicaragüense. Permite a la gente reunirse con la familia, amigos y extraños para rezar la novena y cantar a la Virgen. La principal característica de estos días es la alegría vivida en comunidad. Las canciones, la distribución de fruta y de otras especialidades gastronómicas generan un ambiente de fraternidad. Y el 7 de diciembre por la noche es la gritería. Tarío Medios Internacional te invita a unirte a la celebración que hará en esta ocasión la parroquia San Isidro Labrador en Vázquez de Coronado, este 7 a partir de las 6 de la tarde. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal!